Una mosca volaba por la luz, luz, luz y la luz se le apagó, se le apagó y la pobre mosca quedó medio loca y la pobre mosca nunca más voló Una mosca volaba por la luz, luz, luz y la luz se le apagó, se le apagó y la pobre mosca quedó medio loca y la pobre mosca nunca más voló Ahora vamos con la letra A Vamos con la letra E Vamos con la letra I Nos toca con la letra O Una mosca volaba por la luz, 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 o lolo solo poco, se le apagó O lo pobre mosca quedó medio loca, o lo pobre mosca nunca más voló Nos toca la última, la letra U Y con todas las letras Una mosca volaba por la luz, luz, luz Y la luz se le apagó, se le apagó Y la pobre mosca quedó medio loca Y la pobre mosca nunca más voló